Enredada sin poder moverme Atrapada con necesidad De mirar el cielo De mirarme Perturbada en la oscuridad Agotada por la larga espera Me quedo sin fuerzas Cuesta respirar Así Pasan los días Muriéndome Para renacer Agitada por la incertidumbre Vulnerable entre tanta hierba Me estoy transformando Y no hay vuelta atrás Encontrando Revolucionando Abrazando mi fragilidad Está sucediendo Sucede ya Y al fin Reconocerme Sentir, sentirme Florescer No hay vuelta Reconocerme Sentir, sentirme Florecer Estoy floreciendo Estoy floreciendo Estoy floreciendo Estoy floreciendo Estoy floreciendo Floreciendo Estoy floreciendo mi amor Floreciendo Estoy floreciendo